hola muy buena gente qué tal cómo están el de jota y en el día de hoy vamos a hacer las respectivas tiradas muchachos llegó el día llegó el momento y si bien no es poder arma de caso al cual en un momento dije ya está hay que hacer esto tenemos nada más y nada menos que por acá vamos a llegar quizás a 80 pero por ahora digamos 70 y por lo que nos podemos imaginar tiradas justamente por el banner de arlequino gente yo les voy a decir lo siguiente y ya quizás sea el spoiler más grande o sea primero el principal si la saco en estas primeras 10 tiradas que vamos a hacer tengo que hacer 10 horas de 10 horas de emoción 10 horas 10 minutos de bicicleta ya está firmado pero verán por acá y bueno justo también en el último vídeo de tiras que hicimos por un personaje que conseguimos afuera y tenemos nada más y nada menos que un piti de 10 o sea literalmente en el día de hoy es full seguro jugársela a un 50 50 muchachos voy a canjear por acá las pocas tiradas que bueno estuve haciendo en estos días que son de las diarias y poquito más que cuando es una sola pero bueno vamos a ver qué onda ya les digo así por lo pronto parece que tenemos 70 tiradas si salen estas 10 primeras me vuelvo loco hay que cerrar el estadio pero vamos a empezar le voy a dar por acá bueno voy a sacar por acá al casuja que está molestando por ahí así que vamos a empezar primeras 10 tiradas te imaginas que sean las últimas ok me salvé de 10 minutos de bicicleta así por lo pronto o sea que mal pero bueno tenemos por acá bueno por cierto el banner que está muy piola que literalmente es súper bueno es esta piola que tenga cada cian yang que también es un personal que está muy bueno el resto quizás se podría ver pero bueno primera tirada que hacemos por acá ya les digo que esto no es nada asegurado esto posiblemente me duela quizás si pierdo el 50 se encuentra decir la concha madre hubiera tirado por el arma de kazuja espero no arrepentirnos muchachos espero no arrepentirme ok yo o sea cuanto antes salga mejor o sea sea lo que sea sea ella o no o sea padre o sea quien sea ok tenemos un garrote el debate por acá tranquilidad tranquilidad acá no 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 yo la verdad que les digo no me tengo fe no me tengo fe bueno 30 a 40 técnicamente nada 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 y salió una cosa a mí o lara web salió como una pantalla sin oscuro igualmente no pasó nada no tenemos nada es en la siguiente yo confío ahora yo confío la única persona de confión que salía yo confío lo digo así cuidado tenemos saco ley por acá que la tengo al máximo ya incluso no soy un montón de personas que ya tenemos el máximo pero con ley es uno de ellos justamente nuevamente tenemos haga hacia el día igualmente ya la tengo al máximo así que bueno nos viene bien para hacer una tirada más en todo caso no quiere salir como como es ese comentario que dice tu hoyo que a ver nos vamos a tener gastando todo que estaba más o menos previsto así pero lamentablemente aunque sea decirme que nos vamos con lo que queremos no sé si va a ser la última o sea yo ya les digo que estamos ahí muchachos y otra más otra multimas hacemos permítanme soñar permítanme soñar acá no está asegurado nada ni siquiera que no sabe acá pero vamos a depositar un poquito de fe a los que están acá en el directo muchachos pongan yo creo y la gente youtube dejó un poder arriba que me llora muchísimo que la verdad ahorramos no sé ni cómo no sé ni cómo pero literal llegamos hasta este momento no es la segura siquiera pero yo tengo fe es la que viene 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 en la que viene sí 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 seguro 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 segurísimo segurísimo es la que tenemos acá freeme de que no sé si ya lo tengo al máximo también la verdad ok no no tenía máximo freeme de está ok ya es venir acá y te digo que esta sí la última o sea esta sí es la última muchacho o sea acá ya está ya está no sé siquiera si me da tiempo para hacer una multimas no estoy exagerando no estoy exagerando esta puede ser la última tirada que hagamos hasta un buen tiempo no es broma vamos viviendo por favor muchachos muchachos por favor tenemos 50 50 acá no hay nada asegurado yo estuve aquí no hay nada asegurado yo estuve aquí en el momento 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 en ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... Esto pinta muy mal. Esto pinta muy mal. Yo, la verdad que... No creo, muchachos. La verdad que ya es una locura si sale, pero no... No tiene pinta, muchachos. Bueno... Seguimos sacando armas y la verdad que... Por cada clic que doy... No. Sata. Bueno... Hasta donde se pudo. A ver... Esto no termina acá. Esto no termina acá. Sabrán comprender que tenemos 11 días, 1 hora, 12 minutos y contando. Verán que acá puedo hacer... 3 de esta más. Y sinceramente acá tenemos que hacerlo. Pero la verdad... Pero la verdad... La verdad les digo... Esto no es en broma. Esto ya es completamente en serio. Si llegamos a hacer una multi más, que igualmente ya... O sea... Mínimamente... Va, a lo máximo tenemos que hacer 90 tiradas... Como entenderán... Les digo de verdad... Si nos llega a salir... Es un milagro. No es broma. No es broma. O sea... En este momento... Al que estuvo un poquito atento al canal... Verá que ya tenemos todo hecho. O sea... Ya tenemos... 100% en todos lados. O sea... En la zona nueva... En cualquier lado... Eh... Los eventos... Ya estamos todo al día... La verdad muchachos... Es que si nos llega a salir... Es... Sin duda alguna... El hito más grande que quizás... Hayamos hecho... Al menos a día de hoy. Yo no pierdo la esperanza... Tenemos... 11 días... Este video... Como verán... No va a terminar acá... Muchachos... A los del directo... Que están ahora en el presente... Les digo... Esto... No termina acá... Esto es un punto... Para reflexionarse... Intentarse acá... Y pensar... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Depende de mí? Sí y no... Yo... Ya... Lo que puedo hacer... Como verán... Es poco... Es poco... Así que... Dependemos de un evento... Seguimos haciendo las diarias... Por lo pronto... Por acá... Haciendo un pequeño resumen... De lo que sacamos... Y acá... En el general... Hasta este momento... Tenemos acá... Esta individua... Que la verdad... Que ya la tenemos... Constelación 4... La verdad que... Es lo que es... Es lo que es... Tenemos por acá... Freminet... Que lo conseguimos... Acá... Dos puntos más... De constelación... Y... No... Lo demás... Creo que ya está... Porque... Tenemos al máximo también... Sí... Y no tenemos... Ningún personaje nuevo más... Como podrán observar... Como se le han dado cuenta... Bueno... Gente acá... Que está en directo... No pierdan la esperanza... Yo prometo... Hacer un poquito más... A ver... Que es lo que se puede hacer... A ver... Que es lo que se puede conseguir... Imposible... No es... Muy difícil... Sí... Pero... Sinceramente... Vamos a ver... Que es lo que termina pasando... Para los de YouTube... Veremos como... Me amaño... Como hacemos esto... Pero esto... No termina acá... Será hasta la siguiente... En todo caso... Y veremos... Que es lo que sale...